Hola, le traemos la segunda campaña de Jigor, que también creo que será la última, puesto que nuestras primeras impresiones con aquella bandeja, el tupper, no son muy buenas que digamos. Bueno, hola, acá estamos por ver lo que hice del pedido, esta es boleta para mi, y estas son cosas que me encargaron, así que no las voy a abrir, las voy a dejar así como está, pensé que era un poquito más grande, se ve chiquita, creo que la persona que la encargó se va a llevar un poco de disolución, esto es vertedores para el azúcar y la yerba, y esto debería de ser mate, pero está muy feo, parece, no sé, como para un floreo, no sé, no sé qué parece, pero no está bueno, me mandaron el perfume, que yo no pedí, acabo de abrir la caja por las dudas, no sé por qué me lo mandaron, que no lo pedí, esto sí, tampoco la voy a abrir porque es un pedido, esto es de chiquita parece, me mandaron un nuevo catálogo, un esmalte, que sí encargué, me parece, está bonito, esto también, esto sería un rojo y rosa, no dice ahí abajo, se pone fijo, estos son los delineadores, estaban en promo, delineador para los ojos y delineador para labios. Otro esmalte, este esmalte venía con esta crema, no, esta no es, esta crema para la promo, no sé si estaba como 80 pesos, creo, 70 por ahí, está buena, y la crema para manos, 80 gramos, bueno, 80 gramos, está bien, delineador de labios, la sombra, que es muy chiquita, esto venía de oferta con este delineador de ojos, creo que estaba alrededor de 70 pesos, también, esta es la crema balsámica para los pies, para los hongos y todo eso, que es re chiquita, 25, esto creo que estaba como 60 pesos, esto es de la campaña 7, esmalte para uñas, está como 60 pesos, tendría que probarlo, este lo había encargado para mí, pero, me mandaron dos revistas, si, son dos, y la cartilla esa que viene para mí, con ofertas, no sé por qué me mandaron dos, esta crema estaba a 10 pesos, si vos te llevabas esto, que estaba como 60 o 50 por ahí, que es para el pelo, que es una coloración temporal, en este caso, en este caso, creo que yo pedí color rosita, si, rosita, y con esta crema, a esta crema la pagabas 10 pesos, es más grande, bueno, está buena, esta baba de caracol, que también estaba en una oferta, la pagué a 60 pesos, y creo que eso es todo, ah, me estaba olvidando, el tupper, que fue una disolución total, porque pensé que era más grande, o sea, la persona que lo encargó, pensaba que era más grande, y lo fui a ver en el super, y me sale más barato, esto está a 150, y en el super estaba un poco más grande, y estaba mucho más barato que esto, 100 pesos, y, no, no sé, bueno, creo que, no sé, a mí no me daría la cara, encima viene con el sticker, que está acá adentro, acá, está el sticker, para pegar, que no, que eso es feo, porque cuando lo pegas en el tupper, y, como, sabemos que es para usarlo con comida, o algo así, para lavarlo, se rompe, o sea, no, te va a durar, y bueno, con respecto de que iba a ser la última campaña, que es mi segunda, pero la última, porque no me deja nada de ganancias, creo que en todo eso que pedí, es como, un poco más de 1.100 pesos, o por ahí, no sé cómo será con esto, que no lo pedí, y esto me sorprendió, no sé por qué me lo mandaron, un poco más de 1.000, creo que 150, sería la ganancia que tendría, en todo, 150 pesos, lo cual no es rentable, porque aparte, te ponen un límite de 1.200, te suben de 1.000, y, si la ganancia es de 100, 150, 200 pesos, por una compra de 1.200, 1.500, no es rentable, además, los pedidos se hacen dos veces por mes, sí, yo hice un pedido el mes pasado, y con una ganancia tan ínfima, creo que se te hace imposible, hacer pedidos grandes, por lo tanto, creemos que Yevod, prácticamente, esclaviza a las personas, tratando de vender sus productos, cuando tendrían que serlos ellos, bueno, eso sería un contra, la ganancia es mínima, tienes que vender mucho, para ganar 100 pesos, 250, por ahí, en las ofertas te da muy poco, en los cosméticos te da un 25%, no todos, algunos, en basar te da un 15%, eso sería un contra, otro que tendría que, supuestamente, la caja me llega a domicilio, esta caja me tenía que haber llegado el viernes, sábado, las dos veces que pediste, supuestamente llegaba a domicilio, y tuve que ir a buscarla, y para mí, no está bueno ir a buscarla, porque me queda muy lejos, o sea, son como más de 35 cuadras, o 40, por ahí, y como yo tengo otras actividades, de lunes a viernes, a veces estoy muy ocupada, y no puedo ir a retirarla, entonces, otro inconveniente, para mí, o sea, enumerando, el inconveniente, la ganancia es mínima, los pedidos los tenés que hacer cada dos semanas, dos veces al mes, tiene un mínimo Yevod de 350 pesos, pero si yo hago un pedido de 350 pesos, capaz que me gano, no sé, 25 pesos, o 50 pesos, nada más. Lo cual no te alcanza ni para un kilo de pan hoy en día. Y, bueno, en lo otro, la distancia, no hay asambleas, no tuve ningún regalo, yo hice un video del primer pedido, cuando abrí la caja, y no tuve ningún regalo, en el segundo pedido tampoco, no sé qué hay que hacer como para tener regalos, yo estoy vendiendo otra cartilla que es de Monique, y me da un 50% de ganancia, me viene muy bien eso, y sí, me da regalos cada tres meses, tenés que tener, no sé, vendiendo 20 productos, que es lo mínimo que te pide Monique, te dan algún perfume, o cremas, o algo así, que bueno, después eso lo podés vender. Eso serían todos los contras, para mí no estaría bueno vender Yevod, y espero que alguien entienda, o que las demás chicas capten el mensaje para ver si les conviene o no. Así que por eso, este es mi último pedido.